Se realizó hoy un paro en todos los órdenes de la educación, en el nivel primario, secundario y también universitario. Los docentes de SADOP de las escuelas privadas son quienes más les cuesta hacer valer sus derechos porque muchas veces son presionados o reemplazados por otros docentes. Lo cierto es que la medida de fuerza fue prácticamente un éxito porque el 90% pudo acatarla. El acatamiento que tenemos es del 90%, la verdad que es un acatamiento muy alto. Incluso tenemos colegios que habitualmente no suman las medidas de fuerza que están trabajando por la mitad, o sea que hay muchos docentes que se han adherido que habitualmente no lo han hecho. Así que estamos muy satisfechos con el resultado de la medida y muy preocupados con la actitud del gobierno de la provincia que no viene a abrir la paritaria cuando es lógico y es incluso reconocido por el propio gobernador que la inflación se ha disparado especialmente en los últimos 4 o 5 meses. Más allá de que no estaría de ustedes, entienden que hay posibilidades concretas, reales, de poder afrontar una nueva suba en la paritaria, en el acuerdo salarial para lo que resta del año. Mirá, nosotros entendemos que hay una necesidad. El gobierno que es el que administra deberá saber cuáles son los mecanismos que utiliza para financiar el aumento de sueldo. Lo que es cierto es que si no hay aumento de sueldo se va a desacelerar la economía, la gente va a perder poder adquisitivo, esto va a afectar al mercado interno. Ya tenemos muchísima desocupación en el Gran Rosario, está llegando al 11.7. Imaginate si la gente pierde capacidad de consumo, esa situación se va a agravar, va a haber cada vez más desempleo. Entonces me parece que en este sentido los gobiernos tienen que tomar políticas activas. En el caso de la provincia de Santa Fe es un aumento de sus agentes públicos, pero también el reclamo al gobierno nacional para que modifique algunas medidas macroeconómicas que están afectando el rumbo de la economía. Los pasos a seguir son, ¿hay por lo menos previsto algún encuentro, alguna reunión con funcionarios de áreas claves, economía y en este caso educación? No, mira, hasta el día de la fecha no tenemos ninguna reunión. Lo que hay es un decretado, un paro para el 2 de septiembre que va a coincidir con el fin de la marcha federal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que entendemos va a ser una marcha masiva de organizaciones sociales y sindicatos. Y estamos a la espera de la convocatoria de parte del Ministerio de Trabajo para que se reabra la paritaria. Si esto no es así, seguramente las medidas de fuerza van a continuar. No es nuestra intención, pero también es cierto que toda la gente lo sabe, sea docente o no, que ir al supermercado, ir a cualquier, a la carnicería, ir a la panadería, representa hoy mucho más costo que el que representaba hace un mes. Y esto significa que la inflación está golpeando directamente en los bolsillos de los trabajadores. ¿Cuánto quedó retraído el salario o cuánto deberían solicitar este porcentaje de reapertura paritaria? Mirá, nosotros estimamos que el salario se va, que la inflación va a superar el techo del 40%, es decir que el salario está por lo menos 4, 5, 6, 7 puntos por debajo de lo que hemos acordado en la paritaria. Así que nos parece que más allá de eso lo necesario es poder sentarse en una mesa, discutir cada uno, presentar sus proyecciones y poder dar un debate firme sobre eso.